¡Yeah! ¿Qué tal amigos? Para actuar en la coreana invitación este próximo 15 de junio a las 5 de la tarde nos vemos donde más en la Concepción La Cruz con una magna función de lucha libre por el ser Día del Padre y como referee estará presente Kuchilanga Jr. ¡Ah, ya los veo! ¡Yeah!